Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Una vez que tenemos un poco la información clara de qué queremos en un amortiguador para nuestro coche de inercia, llega el momento de encontrar físicamente un amortiguador que pueda adaptarse. Hay dos grandes familias de amortiguadores que son bastante adaptables a nuestros vehículos, a nuestros coches de inercia. Por un lado están los amortiguadores de mountain bike, los amortiguadores de bici de montaña. Por el peso de una bici de montaña comparado con una goitibera, por un poco los recorridos de suspensión, por una cuestión de coste, que también tienen unos costes más o menos razonables, son bastante empleados. En general son bastante adecuados por una cuestión de recorrido, pues pueden tener unos recorridos de unos 5 o 10 centímetros aproximadamente, se adecúan bastante a los recorridos de nuestras suspensiones en función del ratio de instalación que hayamos elegido. Generalmente tienen un coste dentro de lo razonable, claro hay que pensar que nosotros utilizamos 4 x 4 el coste, suele ser una buena estrategia buscar amortiguadores de mountain bike de años anteriores, que generalmente se devalúan muy rápidamente en el mercado y a nosotros nos sirven perfectamente. Y también es habitual encontrar amortiguadores de mountain bike con bastantes regulaciones, regulaciones en compresión, en rebote, en alta y en baja velocidad, digamos que nos da un poquito bastante juego. Hay dos grandes inconvenientes que tienen los amortiguadores de mountain bike que hay que tener siempre presente antes de decidirnos por uno de ellos. El primero, los amortiguadores de mountain bike se utilizan en la suspensión trasera, por lo cual es muy importante evitar las interferencias entre el pedaleo y la suspensión. Por eso es bastante habitual sistemas con nombres comerciales muy diversos, de pro pedal, de plataforma estable, bueno un montón de nombres comerciales que al final lo que hacen es disminuir las oscilaciones de baja frecuencia, es decir, eliminan las oscilaciones lentas de la suspensión porque tienen unos amortiguadores muy cerradas en esos tramos. En ocasiones se pueden activar o desactivar, pero en general a nosotros no nos interesa ese tipo de comportamiento del amortiguador, no nos interesa un amortiguador sofisticado que tenga propiedad, el control de plataforma estable, etcétera. Y el segundo inconveniente que tienen es que una bicicleta de montaña cuando va descendiendo, los obstáculos que encuentras son obstáculos muy grandes, son obstáculos de no sé, de 10, de 20, de 30 centímetros de altura, los recorridos de las suspensiones traseras de una mountain bike pues son entre no sé, entre 8, 15, 20 centímetros, son recorridos mucho más largos y con impactos mucho más fuertes que los que nosotros podemos tener en un coche de inercia circulando por asfalto. Entonces los tarados de un amortiguador de bici de montaña son muy cerrados para nuestras necesidades, son unos coeficientes de amortiguación altísimos para lo que nosotros necesitamos. Es razonable utilizar uno de ellos, pero siempre hay que plantearse la posibilidad de contactar con el servicio técnico de la marca o incluso a comprarlos para que nos hagan un revalvulado del amortiguador. Hay que exponerles la utilización que nosotros vamos a dar, lógicamente hablaremos con técnicos experimentados y tenemos que decirles que nosotros necesitamos unos coeficientes de amortiguación muchísimo más reducidos, que tienen que poner un poco el juego de válvulas más abierto que haya. Si nosotros utilizamos un amortiguador de mountain bike estándar, lo utilizaremos siempre en la posición digamos más abierta, con unas regulaciones más abiertas e incluso en esa posición puede ser demasiado cerrado, tiene una amortiguación muy intensa. Y por supuesto, claro, como la regulación tiene un abanico muy amplio, con un solo clic de regulación, probablemente nos hayamos pasado de nuestro rango útil, con lo cual en realidad, aunque sea un amortiguador regulable, para nosotros no es regulable porque no la podemos emplear. Hay también una opción complementaria que es cambiar la densidad del aceite. El aceite tiene unos grados de viscosidad a una equivalencia SAE, S-A-E, y se le puede cambiar un número menor, pues si tiene un SAE 10, ponerle un SAE 5, disminuir la viscosidad de este aceite. Pero siempre que vayas a utilizar un amortiguador de mountain bike, consejos, utiliza uno de años anteriores, utiliza uno que no tenga plataformas estables para el pedaleo, etcétera, y asegúrate siempre de la posibilidad de poder revalvularlo y utilizar coeficientes de amortiguación más bajos. Y la segunda gran familia de amortiguadores muy adecuados para nuestros vehículos son los amortiguadores de Formula Student o de Formula SAE. Son amortiguadores de competición de automovilismo de una modalidad que es un poco la que más se parece dentro del mundo de motor a nuestros vehículos sin motor. La Formula Student en Europa, Formula SAE en América, es un concurso de constructores de monoplazas con motor que organizan las escuelas de ingeniería de todo el mundo y compiten con unos vehículos, pues unos 200 kilos de peso, son muy ligeritos, un poco más grandes que los nuestros y por eso los requerimientos de suspensión son más o más más o menos en nuestra línea. Utilizan un recorrido de unos 5 centímetros en rueda y unos talados similares a los nuestros. Si nosotros buscamos un amortiguador de competición de verdad, de automovilismo, lógicamente, primero, el precio es absolutamente prohibitivo y segundo, son unas dimensiones muy grandes, son amortiguadores lógicamente para vehículos con unas longitudes entre ejes mucho mayores que en las nuestras, un tamaño y un peso mucho mayor. Sin embargo, los amortiguadores de Formula Student son un poco adaptaciones de esos amortiguadores de competición con un tarado ya adecuado a nuestras necesidades y con una calidad muy alta y desde luego muy adecuados para nuestras necesidades. Los precios, lógicamente, están en una horquilla alta para un coche de inercia estándar, pero se puede, se pueden encontrar alguna cuestión interesante incluso contactar con estas escuelas de ingeniería, con vehículos de años anteriores o contactando con los fabricantes pues como como Satch, como Coni, como este tipo de marcas, a través de internet se pueden encontrar un poco las gamas que tienen específicas para Formula Student. Nos vemos en el próximo capítulo.